Una familia burguesa mexicana, entonces se acostumbraba a llevar a los bebés, a los niños al estudio fotográfico y aquí lo vemos muy ilegal que el doctor tenía todavía sus canales. También está chiquiocito, todavía no se distingue a la muchachada que siempre conoció, pero sobre todo por el lado de su madre, donde su padre era algo convencional, su padre era médico y su mamá profesora, era una familia del Estado de México, la familia de su mamá, los Aguirre y los Lara eran de Puebla y pues se tenía convencionales porfirianos, porfirianos por la época, porfiristas por filiación y profesionistas los dos, los cuales era poco común porque su mamá, doña María, era profesora, igual que su tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía, la tía. Porque sabía interpretar perfectamente bien los ritmos del momento y además la música romántica. Entonces, alguien lo… ¿Quién fue el primero que lo dedicó así? Pues su tía, su tía maquincita. Pero que lo llevara a los prostitutos. Ah, a los prostitutos, pues no se sabe bien, porque hay muchas leyendas en ese aspecto, pero se dice… ¿Por qué él decía que desde muy niño ya conocían los prostitutos? Y él decía que muy niño, que será a los catorce, quince años. Ahí está, aquí lo vemos. Que ya lo había. Supuestamente, con un notifón del colegio militar. Eso tampoco es cierto. Bueno, lo que nos dimos cuenta, haciendo este libro, con estas fotos, siguiéndole la pista a Agustín, la verdad es que era casi tan buen mentiroso como buen compositor. Porque para hablar como él hablaba, contaba mentiras todo el tiempo. Pero lo que sí nos dimos cuenta es que en general era muy consistente en sus mentiras. O sea que nos dimos cuenta que para saber mentir hay que tener, además, buenísima memoria. Y Agustín sí combinaba, la verdad es que sí, eso sí lo admiré, porque sí decía una mentira y la iba a continuar en toda la vida. Y una de esas era que había estudiado en el colegio militar. Ahí estaba ese uniforme. Y mucha gente fue a investigar. Yo creo que, dice, de Agustín, ahora, cada cosa que él ha dicho, ha habido mucha gente que ha ido a investigar si es cierto o no. Y entonces, con el caso del colegio militar, muchos biógrafos ya fueron a ver si existían o no los papeles de Agustín en el colegio militar. Y descubrieron que no, que no hay ninguna huella. Porque, por ejemplo, Agustín decía en sus programas de radio, yo conocí en el colegio militar, fuimos muy amigos, nos conocimos amigos porque descubrimos que éramos del colegio militar, Jorge Alegrete y yo, y no era cierto, porque Jorge Alegrete decía en las fechas, llevaba como 20 años Agustínada a Jorge Alegrete, y porque Agustín había estado en el colegio militar. Muchos años después, esa foto que acabamos de ver, era, descubrió uno de los, un biógrafo conoció a un músico y le dijo, yo tocaba una orquesta cerquita de una preparatoria militar, y ahí Agustín la nací. Vamos a ir despacito con las fotografías para ir ubicando a nuestro personaje. Sí, Valen, hay que regresarnos un poquito. Un poquitito, nos regresamos un poquitito, y a partir de ahí, despacitito. Ahí les vamos diciendo. Ahí ya, yo creo que siempre tuvo mucha conciencia de sí mismo, además tenía un alto concepto de su persona, y él sabía que iba a pasar a la historia. Yo creo que Agustín y Clara desde muy joven fue bordando su leyenda, de alguna manera, porque se sabía un espléndumismo, se sabía con un talento muy especial. Entonces se dijo, bueno, voy a trascender, y así fue, porque la verdad, desde muy joven, desde muy joven fue bordando estas mentiras alrededor de su vida, porque sabía que iba a haber un momento dado, o si iba a decir una mujer, o si iba a contar muchas historias, y que incluso cuando se contradecía un poco, no le importaba, era parte de su misterio, porque era misterioso. Claro, era misterioso. Entonces aquí ya lo vemos muy peinado, estamos hablando de los veintes, fíjense, aquí se le ve el pelo muy lisito hacia atrás, y tenía el pelo chito, 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 como casi como cantado, y se pasaba horas en la mañana con su clostora. Se ponía así, también era alérgico al almidón, y entonces le hacían una barra de horchata, le hacían sus... Entonces ya Agustín y Lara decían, bueno, no soy una donis, porque no lo era, pero tengo otros canales, sé hablarle a las mujeres, tengo una silueta que me parece mucho, me quedaba muy bien los trajes, le caía muy bien. Vamos a la otra fotografía, por favor, aquí ya, piense ustedes ya, si usaba su sombrero, estos que han de haber sido, estos sombreros tardar, ¿se acuerdan ustedes del anuncio? De Sonora y un cartán, todos usan sombreros tardar, que era de Humberto Gentamaya. Exactamente. ¿Quieres poner alguna entrevista? No, ahorita lo entendí. Entonces aquí ya lo vemos, muy entreuropezado, muy de estilo de Fred Astaire, yo creo que de alguna manera, él se veía como Fred Astaire. No, aquí los estamos viendo, ya no sé, cuantas águilas. No, no sé quiénes sean, quiénes sean, ya no sabemos quiénes son. Entonces es una abuela y una morena, pero quién sabe quiénes sean, ya si ustedes las conocen, dicen quiénes son. No, yo soy muy científico en el día de alguna de ustedes que hablaba. Pero ya, Agustín, pues ya, ya sabían que lo estaba esperando un destino muy asotoroso, muy asaloso, y vamos a ir a la siguiente fotografía. Bueno, estas son las mujeres, esta es un misterio, porque no es un misterio, lo que pasa es que no conseguimos fotos, entonces nos imaginamos así, no tiene cara. A Esther Rivas era una mujer, bueno en nuestro libro tenemos 10 mujeres de Agustín Lara oficiales, porque les voy a contar que una de sus esposas, que fue Gigi, que murió hace, estos días cumplió un año de que murió Gigi, se le intrigó mucho durante mucho tiempo cuántas habían sido las amantes de Agustín Lara, y un día se encontró Gigi al chofer de Agustín Lara que se llamaba Verdunquillo David, era Verdunquillo porque era el encargado, si Agustín ya la tomaba mucho, y se desvelaba, y tenía que cumplir un contrato al otro día, David tenía la obligación de hacerlo llegar al aeropuerto, de hacerlo despertarse, y Agustín le dijo, tú tienes la obligación de hacerme cumplir mis contratos, entonces en una de esas que Agustín no se pagaba con nada, agarró una cubeta de agua fría y se la echó encima, entonces Agustín no se despertó, y le dijo, tú eres como mi verdunquillo, eres Verdunquillo, entonces así le decía, y un día Gigi se encontró a un niño y le dijo, David, vamos a comer este, pero ya había muerto Agustín Lara mucho tiempo antes, yo te estoy contando algo, 20 años después de que murió Agustín, y le dijo, vamos a comer este, hace mucho que no nos vemos, David, te invito, se fueron a comer, y Gigi le invitó un tequila, estuvieron así platicando, y le dijo, mira, David, Agustín murió hace 20 años, yo te quiero hacer una pregunta, quiero que ya ha pasado tanto tiempo, quiero saber si Agustín, pues se acostó o no con una amiga mía, que yo quiero mucho ir, bueno señora, no me pregunte esas cosas, no, dime, bueno está bien, sí, sí se acostó con él, oye, y con mi comadre de esta cantante también, señoras, oye, con esta actriz tan famosa también, y le decía, ¿sabe qué? Se acostó con todas las amigas de usted, con todas se acostó, pero le voy a decir una cosa, nada más se acostaba una vez, con una, con cada uno, una vez con cada uno, no con todas, porque Agustín decía, que a la segunda vez, cualquier mujer iba a pedir ya derechos, por eso la respetó usted, nada más, bueno así le dijo, nada más, pues porque hubo como la... Si ahorita no hubiera señalado como acoso, no, no, porque era con serífico, con serífico, claro, pero también era medio intermedio, bueno eso sí, bueno, este, porque este, ah, porque... Bueno, imagínense, era una muchacha, que era chaparreta, de pelo largo, muy, muy negro, vacileta, y llegaba hasta la cintura, era su vecino en Coyacán, Agustín primero fue el novio de Cristina Cano, la hermana de Frida, y después conoció a Esther, que era modelo de la calle de San Carlos, entonces, de la calle de San Carlos en el centro, y entonces se enamoró de ella, se casaron cuando tenían Agustín, 19 años, y Esther, 21, y, bueno, se casaron, tuvieron un hijo que se llamó Armando Lara Rivas, que vivió, creo que dos o tres meses, se murió, lo enterraron... Y todo esto documentado con actas de nacimiento, todo, todo, por eso nos tratamos de Estados Unidos. Entonces, después de eso, se pelearon, se divorciaron, pasaron los años, se casaron por la iglesia, por el civil, se divorciaron por el civil, se casaron en 1917, conseguimos el acta, y el acta dice, Agustín Lara Aguirre, quien dice tener 19 años, y, o sea, nació en 1897, y originario de la Ciudad de México, o sea, que ahí todavía no decía que era de Veracruz. Bueno, pasaron años, y no se volvieron a ver nunca Esther y Agustín. Yo rastré, dije, ¿dónde estará Esther? Y Esther, me dijeron que vivía en la colonia Escándola, es decir, muy cerca de la colonia Roma, en el centro de la ciudad. Fui a buscar en la calle hasta que me dijeron, pues, que ahí sigue viviendo una sobrina. Toqué a la puerta, salió una señora y me consultó, pero desde la ventana de su casa. Y alguien me dijo, yo no sé nada de Agustín, solo te voy a decir una cosa, todas las fotos que teníamos se quedaron en una casa que después tumbaron, y ahí se perdió todo. Pero, resulta que pasaron los años, y Agustín no sabía qué había pasado con Esther. Agustín, como ustedes saben, murió en 1970, y cuando estaba en el hospital, pues, él llegó con un nombre falso, y estaban los periodistas, había mucha gente, y de pronto, de una de las puertas de junto, de una habitación del hospital, salió una señora y dijo, oye, ¿por qué hay tantos reporteros? Y me dijeron, mire, señores, que en esta habitación está Agustín Largo. Dice, ¿cómo ese es mi esposo? O usted, esposa de Agustín Largo, mire, yo estoy aquí porque soy, estoy cuidando a un sobrino que se rompe una pierna, pero, vamos a este, yo no estoy hospitalizada, voy a ir a mi casa, y voy a traer mañana el acta de matrimonio con Agustín, para que me den. No le creyeron. No le entendieron, claro, al otro día llegó, y le preguntaron, señora, y usted, ¿cuándo fue ese caso con él? Bueno, fue en 1917, nos divorciamos, y a usted, ¿le gusta la música o algo así? No, a mí no, yo me había dictado a dar clases de corte y conflicción en una secundaria toda la vida. ¿Y por qué se divorciaron? Todos nos caíamos bien. Y Agustín le, Agustín le compuso alguna canción, ¿usted le inspiró alguna canción a Agustín? Ay, no espero que no. No, no me lo compuso de sus canciones. Fue lo que dijo este tema, fue la mítica primera esposa de Agustín Lara, no la acercación colio acá en el siglo XVI. Y seguramente entonces Agustín Lara no componía todavía, porque, no fue sido hasta después cuando, la famosa canción de Imposible, que fue su primera canción, y entonces pues en 1917, cuando Agustín Lara tocaba en los prostíbulos, y eso que le decía a su mamá que trabajaba en una estación de Ferrocarril, y por eso que no iba tan tarde, pero ya era el pianista de los prostíbulos, ¿no? Entonces, ¿y por eso tapaba en el curso? Pues no. Y luego, este primero no era tan bonita, era... Pues era bonita, pero yo porque no se llevaba bien. Entonces quedaba mucho. Ahora sí, esta es Centrangi. Porque ese libro se llama Babilonia de la Cistenza. Aquí vemos un anuncio. El anuncio de que se estaba buscando un pianista. Porque entonces, ¿qué estamos hablando? Ya en los años... 1928. O sea, hace 90 años. O sea, Agustín Lara está cumpliendo 90 años como compositor. Y conoce a esta bellísima mujer. No me la pasen tan rápido, por favor, para que nos entregamos un poquito con ella. A esta bellísima mujer, que es mi consentida de todas las mujeres. Este, Agustín Lara, que se llamaba, se llamaba Lierina Proust. Una mujer excepcional, muy sensible. Y inmediatamente percibió, y Agustín Lara, un gran talento. Entonces, cuando lo escuchaba, tocaba el pianista. Entonces, platicando con ella, porque era un café de familias, así decía el anuncio. Se le solicitaba un pianista que tocara de las 5 a las 7. Y ella, que administraba este café consumado, era un café que se llamaba Salopo. Es la tarjetita que vimos antes. Esa tarjetita es la que le dieron a Agustín Lara. Dijeron, venga, esa la tenemos ahí, la original, 1928. Se la dieron, Agustín fue ahí a pedir trabajo y es reconocida. De origen italiano, Agustín tenía un hijo. Cosa curiosa, en Agustín Lara, que cada vez que se relacionaba con la mujer, siempre estas mujeres, y lo vamos dentro del campo de este relato, todas prácticamente tenían un hijo, un hijo. Entonces, muchas de ellas la pusieron. En otras ocasiones, él financiaba el nacimiento, la vestimenta, el colegio. Siempre eran mujeres como muy vulnerables, un poquito marginadas, no marginadas, pero que estaban buscando su lugar. En fin, Agustín Lara era como muy paternalista, muy generoso, muy solidario. Y con esta muchacha, muy trabajadora, italiana, se hacía ella misma su ropa. Ahora vamos a ver otra fotografía para ustedes, que la vemos muy bien, qué bonito. Su traje, muy europea, si se fijan ustedes, con rascos muy detallados. Entonces, le gustó todo eso a Agustín Lara. Le llamaba a su padre y ella rentaba cuartos de huéspedes en el centro. Y a Agustín Lara, pues, le digo que barrió al dedo, porque alguien dice, esas dos mujeres solas, vamos despacito para que... Esas dos mujeres solas que estaban buscando, pues, de alguna manera, apoyo, comenzó a tener cada vez más clientela el salamón. Entonces, bueno, le dijo, Agustín Lara, pues, vente a vivir a nuestra casa, te rentamos el cuarto, y empezó la relación. Y sobre todo, ya tenía, entonces, una canción que era imposible, y entonces cuando la conoce, hay gente que dice, bueno, pues, esto es una maravilla, hay que darla a conocer, tenemos que llevarla al radio, tenemos que difundirla. Y tenía esta mentalidad muy empresarial, y de la gente mucho más capacitada. Pues, ella lo organizó, ¿no? Lo organizó. Porque Agustín hacía las canciones así, y ella lo obligó a, por ejemplo, poner en un papel todas las canciones para poder irlas a registrar, y ella le llevaba su archivo. Entonces, convirtió en su secretaria, en su novia, en su amante, en su amiga, en su casera. Entonces, era una mujer, además, tan dispuesta, que estaba siempre con esa gana de ayudarlo, pero sobre todo, y le detectó ese gran talento. Por eso, tiene mucho ver en toda esta relación, y por eso, de ahí, que ella sea consentida, porque supo apreciar a su cara cuando no era tan... Por ejemplo, fíjate, cuando... Yo creo que no nada más es tu consentida, eres también mi consentida, Angelina, pero además, fíjate que es la única mujer de Agustín, que todas las demás respetan. Porque cuando se encontraban dos esposas de Agustín, era casi, se mataban entre ellos, y en cambio, todas hablaban bien de Angelina Busqueta. Ya, todas las mujeres... Nunca tuvo amigos de pieles, de joyas, nunca la llevaba tampoco a restaurantes fabricantes. No, era una cosa horrible, porque... Si le decían qué bonita su esposa, Agustín lloraba, se nos daba mucho. No, 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 te pueden ver conmigo, y la encerraba en la casa, no salía con ella. Porque era medio machista. Ya, ya, pues la pasa por la suerte, ¿qué pasa? Vamos con facilidad, se creía tan así. Y... Pero esto que tú dices es muy importante, porque Angelina fue una mujer como de su casa. Entonces pasaba una cosa, por ejemplo, ustedes saben que llegaban cartas y cartas y cartas a la MCW, porque a partir de 1933, Agustín, ya era como un famoso programa que duró mucho tiempo, que se llamaba La Hora Íntima. Y entonces Agustín tenía un piano para tocar él. Y un día, llegó un director de una revista y le dijo, oye Agustín, ¿todo esto qué es? Pues son las cartas que me llegan aquí al programa. Oye, pero son muchísimas, ¿qué les haces? Pues algunas las guardas, otras no las lees. Pues no, no todas, imagínate. Postales. Le dijo, Agustín te propongo una cosa. Vamos a tener una sección donde tú les vas a contestar a tus admiradoras, a tus amigos. Fijo, perfecto. Entonces vas a hacer las cartas, vas a seleccionar las que más te gusten y vas a contestarlas. ¡Gracias! ¡Gracias!